No os podéis ni imaginar lo que es levantarse cada día sin ninguna motivación. Nunca se lo había contado a nadie. Buenos días. Buenos días. Como el que nace sin vista o sin olfato, yo no puedo ser feliz. Y lo único que me alivia es que los demás tampoco lo sean. Yo os aseguro que pongo todo mi esfuerzo en ello. Todo. Hola, Clara. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida.